Bueno, mis amores, y nosotros seguimos gozando y aprendiendo muchísimo aquí en el Estética en Spa Expo y me encuentro con Lisette, la representante de Bibotín. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Hola, muy bien, gracias. Aquí estamos en el Centro de Convenciones, invitados todos para el Expo Spa. Me comentaron que eres la representante, ¿verdad?, de Bibotín, como tal. Sí, soy la representante de Bibotín en Nueva York y en Puerto Rico. ¿Y en Puerto Rico? Sí. Ay, perfecto. Háblame un poquito acerca de lo que es Bibotín. Bibotín es un masajeador corporal que sirve para hacer desintoxicación, trabaja el dolor, trabaja la musculatura y trabaja también lo que llamamos la alineación de los meridians. Bibotín es una tecnología asiática. Funciona más o menos como una cupin terapia. La cupin terapia es de muchos años. La cupin terapia antigua, la primera, la original, era una succión que colocas la copa y se succiona con manual. Manual, ok. Esta máquina, colocas la copa y la succión es rítmica. Hace una succión, extrae la toxina y deposita los iones negativos. Entonces, en el momento en que deposita iones negativos, se dice que es como si te estuviera depositando oxígeno al músculo. Oh, wow. Porque el músculo se empieza a regenerar. Entonces, si tienes un dolor en alguna parte de tu cuerpo, colocamos la copa y la succión inmediatamente comienza a darte un alivio inmediato. Los pacientes que vienen a tratarse con Bibotín se van sin dolor. Sin dolor. Sí, estaba viendo más o menos el proceso y noté y te pregunto porque me da curiosidad. Vi diferentes tamaños de copa. ¿Eso tiene que ver con algo? Bueno, sí tiene que ver con la parte del cuerpo que se va a trabajar. Por ejemplo, si tú trabajas el busto, colocamos unas copas para desintoxicar las mamas. Tiene una contraindicación que solamente las personas que tienen cáncer no pueden usar Bibotín, pero de resto todas las personas pueden usar Bibotín. Se coloca en los senos para desintoxicar las mamas, en el abdomen, para hacer lo que es todo lo que es. Por ejemplo, si tuviste un embarazo y tienes flacidez, pues para retomar todo lo que es el shape del abdomen. Y no solamente trabaja la parte física, la parte, podríamos decir, la parte externa, como la parte más estética, sino que también la parte interna. O sea, hace una desintoxicación de los órganos. Desde adentro hasta afuera. Desde adentro hacia afuera. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, ¿qué es lo que están ofreciendo aquí como tal en el expo hoy? Bueno, aquí tenemos una, estamos ofreciendo una máquina que trae copas, aceites y la máquina como tal. O sea, la persona que adquiera ese equipo puede comenzar a trabajar el día siguiente, recibir su equipo porque viene preparado con todo. Es una máquina que sirve para hacer facial, corporal y también para hacer todo lo que es la parte estética. Ok, perfecto. Nice. Pues nada, muchísimas gracias. Entonces, antes de irnos, quería preguntar si ustedes tienen algunas redes sociales, dónde se puede conseguir este equipo, ya sea fuera del expo, en dónde nos podemos conseguir para más información. Sí, nosotros tenemos Instagram. En Instagram somos Atorici Distribuidor. Ok, Atorici. Y a través de la página de Instagram pueden contactarnos. Pueden contactarnos. Ah, pues muchísimas gracias por sacar de tu tiempo, que sé que estás ocupadita allí para hablar aquí con nosotros. No te preocupes, a la orden. Gracias. Bueno, nosotros seguimos entonces aquí disfrutando del centro de convenciones en el expo de Estética y Spa.